El periodismo, la policía, son los más grandes de la Argentina. Vamos los millonarios, ponga huevos para ser primero, yo te sigo alejando. No me importa que te hagas juego, van pasando los años, jugadores también sin gente. Pero lo que nos pasa es que la gente que tal está siempre, este año tenés que ganar la copa. Así lloran todos los puntos de boca. Millonarios, no me importa lo que digan, el periodismo, la policía, son los más grandes de la Argentina. Vamos los millonarios, ponga huevos para ser primero, yo te sigo alejando. No me importa que te hagas juego, van pasando los años, jugadores también sin gente. Pero lo que nos pasa es que la gente que tal está siempre, este año tenés que ganar la copa. No me importa que te hagas juego, así lloran todos los puntos de boca. Millonarios, no me importa lo que digan, el periodismo, la policía, son los más grandes de la Argentina. Vamos los millonarios, ponga huevos para ser primero, yo te sigo alejando. No me importa que te hagas juego, vamos a ganar los años.